Ay, la chacha de vecindad. No entiendo qué haces aquí si no tienes dinero para comprar nada. En cambio, mira lo que uno puede conseguir con clase y con mucho dinero. No se necesitan tantas bolsas para guardar un diamante. Ah. Las adictas a las compras lo hacen para llenar el vacío que tienen de amor. Qué ridícula eres. ¿Ah? Esa hembra es mala. Esa hembra se da años. Esa hembra no quiere. Esa hembra te miente. Carimar. Oh, costeñita soy. Y soy rebelde. Cambio dolor. Por libertad. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es siempre tan amiga? ¿Quién es siempre tan chupadora? Si se quiere, si me quieres bailar. Si se ama. Soy fea que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadron. María, la del barrio soy. María, la del barrio soy, la de la esquina quedó re sola, y va a cambiar su sueño. Hala tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo es para... Dame una chupacha, dame una ahí, chupachi, chupachiquititas, chiquititas. En tu corazón, chupachón. Dame una chupacha, chupachón. Ha. Oh, ok, wait. You can't turn your head first, bitch. Get up good. Exactly. Can I put my clothes on? Yeah, that's it. ¡Gracias!